La policía preventiva hace unos instantes en la colonia Brisas de Altamira ha detenido un taxi, esto mediante seguimiento que se ha llevado a cabo varios días atrás y esta unidad de taxi llevaba un pasajero quien se supone responde al nombre de Santos Emilio Guerrero Aguilar, originario de este sector de la Brisas de Altamira a quien se le ha decomisado 168 puntas de cocaína y una arma de fuego, en este momento Pablo Aldo Matamoros está haciendo un informe de la droga decomisada y también de esta arma que se le ha, bueno que era también decomisado a esta persona quien bueno se ha parado esta unidad de taxi en la calle principal de Brisas de Altamira vamos a estar pendientes Pablo porque se van a brindar detalles dentro de pocos instantes acerca de, bueno del informe completo que ha dejado este seguimiento que se ha dado por parte de la DPI y la policía preventiva en la ciudad de Comayagua donde bueno se reporta una persona detenida quien es el que llevaba la droga y las armas y el conductor del taxi también por investigación, esto es un trámite legal que se tiene que hacer y han venido también familiares de estas personas aquí a la posta de la policía para obtener algunos detalles de estas detenciones Pablo